Carros parqueados y conductores a la expectativa, es el panorama en el sector de La Undina este lunes. No se atreven a hacer viajes a los municipios por temor a las advertencias de paro armado por parte del EPL. Uno que otro se atreve a salir, ante usuarios que por encima del temor quieren llegar a casa, sin embargo, muy pocos arrancan. ¿Cuánto tiempo lleva esperando aquí el transporte? Más o menos tres horas. ¿Para dónde viajar? Al carro. ¿Nadie lo quiere llevar? No, no hay que llevar. Aquí están todos los piratas también, es como la expectativa. Sí. Las empresas transportadoras no están despachando para los municipios y el plan B, viajar en pirata, por ahora no es alternativa. Gente esperando que se dé vía libre por parte del EPL, pues a pesar del control que mantiene el ejército en la zona, como en el caso del comercio, puede más el miedo como medida de protección personal.